El mes pasado fui a la fiesta de cumpleaños de mi mejor amigo en su casa de verano en el lago Michigan. Era una fiesta pequeña con alrededor de 20 personas. Mi amigo Alex cumplió 20 años y disfruté mucho de la fiesta. En la fiesta jugamos fútbol, ping-pong, montamos en botas y comimos mucho. Cada persona trajo algo de comida para que jubile a suficiente para todos. Por ejemplo, yo traje muchos dulces como Starbursts y Hershey Kisses. Mi otro amigo Duncan trajo galletes y helado, mientras que Julia trajo el pastel de chocolate. Esta fiesta fue muy divertida y estoy feliz de que Alex la haya pasado bien. El próximo verano estoy planeando una fiesta de bodas para mi hermano mejor. La despertididad de soltero me puso a cargo de Artie porque sabe que haré un bien trabajo. Para la fiesta traí muchas bebidas como la botella de vino y el champán. Pasaremos un rato en un casino de Las Vegas. Ojalá ganemos algo de dinero, pero probablemente no la armamos. Luego haremos una gran fiesta y la pasaremos bien. Planaría actividades diversitadas para que hagamos en la fiesta y al mismo tiempo ser responsable. En general, quiero que esta fiesta sea divertida, pero también segura.